cuarto domingo de cuaresma en antigua guatemala hermandad de santa ana consagrada imagen de la dulce mirada de jesús nazareno y virgen de dolores puntos de referencia salida 8 horas escuela de cristo 11 horas templo de candelaria 13 horas parque central antigua guatemala 14 horas con 30 minutos templo de la merced 16 horas parque san sebastián 17 horas calzada santa lucía 18 horas tanque de la unión 19 horas alameda el calvario 20 horas retorno a su templo 21 horas producción y edición tgw locución gregorio chávez